bienvenidos a un nuevo vídeo estamos aquí en mi cuarto obviamente en donde podría más estar en varias partes pero sinceramente me gusta más en mi cuarto ok amigos míos estamos aquí con un nuevo vídeo como podrán ver en el título de abajo que está ahí abajo claramente ahí dice qué hacer en cuarentena son 25 maravilloso 25 25 porque digo 25 25 cosas que puedes hacer en cuarentena estás muy aburrido pues ve este vídeo no pues para que tengas 25 ideas que puedes hacer en cuarentena amigos míos y esto les interesa pues no se vayan porque se vienen cosas chidas entonces vamos al vídeo toca un instrumento soy bento b y si no tienes usa una batería imaginaria bañarte si me hacía falta el bañate cantar haz una canción despacito y cántale des despacito perreo brutal ve la tele ay me les voy ver netflix abúrrete más arreglar tu closet arreglar tu closet habla hola ve tiktok hacer tiktoks pruébate ropa pruébate ropa duerme duerme Dibuja ¡Perfecto! Así quedó mi dibujo Tómate fotos Haz ejercicio ¡Oh no! ¡Un millón! ¡Ya siento la fuerza! Quererme ¡Hola nena! Hacer aviones de papel Estudia ¡Ay no! Mejor no, ya... Mejor voy a ver Diego Blocks ¡Genial! Darle like a este video Suscríbete a Diego Blocks Cocina Cocina Come Come ¡Adiós! Esto ha sido todo Espero que les haya gustado este video No olviden compartir este video Que me ayudan bastante Si lo comparten con sus amigos Y lo presumen sería genial Amigos, también si les gustó Denle un like Y si no les gustó Pues también, ¿por qué no? No les cuesta nada Solamente es un clic y ya Entonces también Suscríbanse a mi canal Es gratis ¿No? Claramente Activen el botón De campanita O sea Para que les lleguen todas las notificaciones Porque todas las semanas Yo estoy publicando videos Y luego también Síganme en mis redes sociales Utilizo más Instagram Subo contenido todos los días Estoy subiendo mucho contenido Entonces Entonces Váyanme a seguir también en Instagram Aquí está mi video más reciente Aquí está mi otro video Más reciente Y aquí está mi canal Entonces Espero Espero que les haya gustado Me retiro Mucho gusto En poder Entretener con este video Y me voy Bye bye ¡Oh!